La tecnología, como decía Rodrigo, se ha ido incorporando. En algunos casos, digamos que no es nada nuevo, porque esto de las cámaras térmicas ya existía. Yo charlaba afuera del micrófono con Federico Pérez, que justamente en más de una charla de café nos comentaba que él había tenido, doctor, que hizo una cámara térmica, en aquel entonces con otros fines, Federico, ¿no? Sí, el uso de cámaras con sensor térmico se remonta desde cuando nosotros iniciamos el tema del monitoreo con cámaras. Son soluciones que siempre existieron, nada más que siempre se corrían en términos de costos de las aplicaciones más comunes. Yo me acuerdo en el 2011 o 2012 ya hice una experiencia con una cámara que nos había llegado para poder detectar personas sin absolutamente nada de luz y, bueno, tenemos ahí un par de videos hechos en donde veíamos perfectamente una persona caminando a mil metros de distancia a postados de donde teníamos la cámara en una noche que no se veía a dos metros. O sea, son aplicaciones que funcionan por visualización de diferentes temperaturas y construye el sensor una imagen muy consistente, a pesar de que no tiene la imagen, no vas a poder ver una cara, pero sí vas a poder ver perfectamente las diferentes siluetas, por ejemplo, en una imagen panorámica que esté tomando la cámara. O sea, hasta ahí, digamos, la cámara podría haber sido, podría ser de utilidad, por ejemplo, en la búsqueda de una persona que se haya extraviado en las sierras o algo parecido. Sí, estas cámaras se utilizan para seguridad, control perimetral, o sea, la idea es que disparen una alarma ante la visualización de una silueta que se acerca a un perímetro. Se utiliza también en la frontera, digamos, son cámaras que penetran en la selva y si hay una silueta transitando la selva queda perfectamente identificado o visualizado. Hay aplicaciones con cámaras de porte manual que se utilizan para visualizar temperaturas elevadas en tableros de potencia, ¿sí?, para detectar principios de falla y evitar, bueno, que se incendie un tablero o haya alguna explosión. Hay aplicaciones orientadas a, digamos, a combatir el robo de hacienda, ¿sí? Son cámaras que tienen una capacidad de ver en la distancia a muchos, a varios kilómetros. O sea, al trabajar con temperaturas, yo tengo videos hechos donde estoy cubriendo prácticamente 2.000, 3.000 metros y cualquier objeto que contrasta con la superficie automáticamente se detecta y, bueno, eso puede disparar una alarma de aviso a cualquier sala de monitoreo. Estamos hablando de soluciones que se corren un poco del bolsillo de cualquiera que lo quiera analizar. O sea, son soluciones que en este país cuesta mucho implementarlas, pero, bueno, sí, hay implementaciones hechas y, bueno, y atacando este tipo de solución. Ahora se nos suma con esto de la pandemia y tratar de implementar medidas para poder controlar el acceso de personas que pudieran tener algún tipo de fiebrícula o temperatura corporal, estas cámaras tienen la capacidad de mirar o leer la temperatura, ¿sí? La temperatura de... por ahí han visto los videos que por ahí corren en TN, sobre todo los he visto, son aplicaciones también puntuales con cámaras térmicas que se contrastan con instrumentos patrones para poder tener un error de la medición de temperatura en simultáneo de varias personas con un error de hasta cero como un gran sobre la medición de la temperatura corporal. Son aplicaciones que ayudan a tener un control de accesos en lugares donde transitan muchas personas e implementar a través de pistolas, digamos, que infrarrojas, como las que estamos también acostumbrados a ver, no requeriríamos de una persona midiendo y el sistema advertiría el paso de personas con fiebrícula o, bueno, o poca temperatura corporal, pero pasando a los 37 grados en forma inmediata y, bueno, y a partir de eso accionar con un protocolo para poder aislarlo o separarlo o verificar que esta persona no ingrese. Ese tipo de implementación, si bien se difundió mucho, no hay tantas implementaciones como uno pudiera imaginar. Son casos muy puntuales y han instrumentado muchas demos, pero en términos de aplicaciones concretas, muy poquitas a nivel nacional, muy poquitas aplicaciones se han terminado de implementar, más que nada por un tema de costo, ¿no? Bueno, para el caso particular de TORC y de las inmediaciones, digamos que por densidad de concentración de gente casi no se justifica ese tipo de elemento, ¿no? ¿O me equivoco? Mirá, una solución de una única cámara, como para tener una referencia, estoy hablando de que habría que ver, analizar un poco cómo sería la integración, pero una integración sencilla, donde vos tenés un paso de personas de 4 o 5 metros y querés montar una cámara de esta característica con el equipo que grabe y, bueno, y la herramienta para poder calibrar esa cámara y supera los 20 o 25 mil dólares, ¿sí? Como para que tengamos una referencia de lo que estamos hablando. En esa aplicación específica requerimos que el equipo mida la temperatura con esa precisión. En las otras aplicaciones que yo te mencioné antes, que simplemente es una cámara mirando en la oscuridad, son aplicaciones más accesibles, pero también llegan a los 8, 9, 10 mil dólares dependiendo de la cámara que se coloque. Te vuelvo a decir, estamos en un país donde implementar ese tipo de tecnología o ese nivel de tecnología, a pesar de que hace tiempo que está, cuesta muchísimo, o sea, hay que justificar muy bien la aplicación para poder realmente dimensionar una solución de estas características. Fede, te saco un poco del tema de cámaras. En lo que respecta a los arcos ozonizadores, algunos le denominan túneles, ¿cuál es la actualidad? Porque se habló mucho de esto, incluso creo que ustedes comercialmente estaban cerca de poder proveerlo, pero hay un manto de dudas todavía, ¿no? Sí, mira, con el tema este del confinamiento y el aislamiento, nosotros, digamos, en tantas ideas que se nos ocurren, tratamos de reinventarnos con algo relacionado a lo nuestro, con la tecnología, pero bueno, tratando de aplicarnos alguna solución orientada a poder sobrellevar este tema del COVID. Una solución que apareció y que aparecieron, digamos, con varios principios de funcionamiento es el tema de la desinfección de personas que atraviesan un arco o un túnel de desinfección. Los sistemas que hoy están en el mercado pueden funcionar con productos químicos, de ahí hay una variedad muy amplia de productos químicos que se utilizan. El concepto es que una persona pase y a través de un sistema de aspersión sea de alguna manera fumigado, ¿sí? Y de esa manera lograr un alto porcentaje de desinfección y evitar una carga viral en el ambiente que vos querés controlar o bajar la carga viral en el ambiente que vos querés mantener lo más desinfectado posible. Estos sistemas, como te decía, por productos químicos hay sistemas o túneles que funcionan con rayos ultravioleta. Dentro de los rayos ultravioleta la gama que es germicida y tiene el efecto, digamos, de desinfección es la gama C, ¿sí? Hay equipamiento o lámparas en esta banda que son 254 nanómetros que actúan en forma germicida y permitirían desinfectar un objeto, una superficie o una persona que atraviese un arco. Y la tercera opción es trabajar con ozono. El ozono tiene un alto poder de desinfección. En altas concentraciones hay que tener precaución porque provoca reacciones en la mucosa porque se siente un olor, dependiendo de la concentración, que puede llegar a molestar y puede llegar a irritar. Pero diluido en agua pasa a ser totalmente inocuo y en definitiva el agua provoca el transporte de esta burbuja de ozono y permitiría lograr una desinfección sobre el cuerpo al igual que se desinfectan frutas, verduras y otros objetos inanimados. Ahora bien, cuando nosotros analizamos las tres posibilidades, cada una tiene su punto complicado de justificar. La más viable para nosotros era el uso de agua ozonizada. Cuando comenzamos a diagramar los primeros prototipos y diseñar este tipo de equipamiento por una consulta que nos hicieron y pudiendo charlar con gente relacionada al Ministerio de Salud y gente preocupada con la implementación, o sea, con intenciones de implementar esto, pero con alguna duda con respecto a garantizar la inocuidad y la eficiencia y aparte con algún respaldo o homologación. Ahí empezaron las primeras dudas y, bueno, concretamente, para no hacerla tan larga, aparece un comunicado hacia el Ministerio de la Nación de todas las asociaciones toxicológicas, entre ellas el ATA, que es la Asociación Toxicológica Argentina, y todas las agrupaciones intermedias provinciales que se acoplaron a este tipo de, digamos, de informe, indicando que ellos no aprobaban ningún tipo de sistema en términos de garantía de inocuidad con respecto a todo lo que se estaba ofreciendo en el mercado. La gran mayoría con productos químicos, otros con ozono, otros con ozono diluido en agua, otros con ozono, digamos, no diluido, o sea, directamente en formato de aire, pero ozono, y después, bueno, obviamente los rayos ultravioleta, o en la gama C, todos los ponían en un manto de duda y ellos recomendaban el no uso hacia, no, esto es un comunicado que sabe, y llega hasta el Ministerio de Salud. En ese momento, la persona que conversó conmigo dice, mirá, hasta acá estamos bien, o sea, esto es una recomendación, la verdad que el que tendría que indicar algo sería el ANMAT, que es el organismo nacional, que de alguna manera homologa y convalida este tipo de uso de este tipo de equipamiento, sobre todo en el ámbito medicinal. No hace mucho, hace dos o tres días, a ver, hoy es martes, miércoles, esto fue la semana pasada, sobre el fin de semana sale un comunicado oficial del ANMAT directamente indicando que no había ningún equipo homologado para el fin de aspersión sobre personas, sí para objetos inanimados, pero no es el caso en el que estamos, en el que se están comercializando, o sea, la mayoría de los equipos que se están comercializando en este momento es para desinfectar personas. A partir de ese comunicado oficial del ANMAT, donde es muy probable que pueda aparecer una prohibición de todos los equipos, ya que no hay una homologación, nosotros tomamos la decisión de no continuar con el proyecto de fabricación de este tipo de equipamiento y preferimos quedarnos, estacionarnos, ver a ver qué pasa, porque nos genera un compromiso por ahí de proveernos de equipos, fabricar, trasladar este equipo a un distribuidor, o a un cliente final, y bueno, en ese proceso podía aparecer alguna prohibición con decomiso, ha pasado, o sea, México, Colombia, España, Guatemala, son países que he escuchado que realmente han prohibido este tipo de sistema, con lo cual si bien nuestro proyecto ahí queda truncado o en espera, bueno, decidimos ser cautos y no continuar avanzando, y bueno, empezamos a nuestros clientes, que ya teníamos clientes que nos habían pedido equipamiento, bueno, manifestarle esta duda y compartimos la decisión, ¿no es cierto? Ellos también optaron por esperar y no hacerlo. Te digo, se está comercializando todo tipo de equipamiento, pero bueno, no hay absolutamente nada homologado, eso está aclarado por la ANMAC, y bueno, el riesgo de que se irrite la mucosa, de tener alguna reacción alérgica, hasta intoxicarse, digamos, no cae en responsabilidad de la persona que lo implementa, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el tema un poco de los arcos o sonizantes, ¿no? Bueno, por el momento esto queda en el stand-by entonces. ¿Alguna otra novedad desde el punto de vista tecnológico en esta dirección? Mirá, estamos haciendo algunas pruebas con algún equipo, pero no ya pensado para desinfectar. Hay equipamiento, digamos, que no, en una escala de precios más accesibles, que tienen que ver con controles de accesos. El control de acceso es el que se utiliza generalmente para hacer control de personal, control de horario de ingreso a planta, y bueno, y ya vienen incorporados, por supuesto, con una cámara de reconocimiento de rostro, o sea, te habilita el paso o el ingreso si tu rostro es que está dentro de la base de datos, digamos, de la persona que está enrolada, que está registrada, pero estos equipos ya vienen con medición de temperatura a distancia, no por principio termográfico, lo que encarecería muchísimo el producto, sino por principio infrarrojo, o sea, usando el sistema infrarrojo, y eso te habilita el ingreso a planta o a algún determinado lugar si das todas las condiciones de ingreso. Por ejemplo, digamos, podés setearlo para que tengas que ingresar con el barbijo colocado, o sea, el sistema tiene la capacidad de reconocerte el rostro aún con el barbijo puesto, si vos pones tu rostro y no tenés el barbijo puesto, el sistema te dice que no podés ingresar porque no tenés el barbijo, el tapabocas colocado, y otra cosa que tenés que tener es que tener menos de la temperatura seteada para poder ingresar, y de esa manera haces un control de que no ingrese nadie a un determinado lugar con fiebre. Es una medida más y los equipos ya están preparados para resolver esto. Siguen siendo equipos costosos, hay soluciones que no funcionan como control de acceso, o sea, no interactúan con el software de control de acceso, que son más económicas, que solamente tienen implementado el sensor infrarrojo para medir temperatura y con una suerte de alarma o luz te indican si estás por debajo, o sea, si podés ingresar porque no tenés temperatura o te rechazas porque tenés temperatura. Sería una aplicación más accesible todavía que la del control de acceso. Este tipo de equipamiento va a empezar a verse, después están los termómetros que tienen temperaturas sin contacto, que son los que utilizan generalmente los municipios para controlar la temperatura de los vehículos y las personas que ingresan. Todo este tipo de tecnología está disponible, cada vez hay más variedad porque empiezan a entrar diversos fabricantes y eso de alguna manera provoca que los precios sean cada vez más aplicables al bolsillo de todo. Rodrigo, ¿alguna pregunta en el estudio? No, no, perfecto. Escuchando atentamente todas las novedades y lo importante desde una empresa local que se esté en la vanguardia de estos temas y que a su vez también nos sirva como elemento para poder cuidarnos en el medio de esta pandemia. Bueno, eso es lo que está intentando Vigine, ¿no? Es decir, de buscar formas de aportar tecnológicamente un poco lo que dice Federico y es cierto, es decir, después hay que ver la accesibilidad económica y justificar justamente ese tipo de inversión. Pero bueno, Fede, te vamos a seguir molestando en cuanto vayan saliendo novedades desde este punto de vista y que le hagan bien a la gente, ¿no? Que sirvan para controlar, para tratar de ver, bueno, el caso de los organizadores era importantísimo, evidentemente lo han dejado en stand-by, pero de cualquier novedad que vaya surgiendo en dirección a esto le vamos a seguir molestando. Dale, no hay problema, o sea, estamos a la distancia de un llamado telefónico, podemos enseguida comunicar y compartir información y novedades, ¿no? Hay una dinámica de soluciones y de cosas que van apareciendo y bueno, nosotros nos vamos enterando porque nuestros mismos distribuidores nos comentan o nos pasan información en relación a, bueno, a poder disponer de productos orientados a poder colaborar con esto que tenemos que ir logrando que es el tema de ir flexibilizando y empezar a a movernos con libertad si bien con todo el control pero bueno, tenemos que tratar de empezar a poner a mover la máquina económica en general y bueno, y ver a ver que va a pasar de acá hacia adelante, ¿no? Bueno, a propósito de eso, de la parte comercial ya ingresando y que tiene que ver con la tecnología porque ustedes justamente a lo que se dedican es a vender tecnología, ¿cómo están sorteando esta situación, esta cuarentena, esta imposibilidad de acceder a los lugares? ¿de qué manera subsiste la empresa? Bueno, a ver, en todo lo relacionado a la parte de videovigilancia donde nuestros clientes son municipios, localidades y empresas, eso si bien aparece en algún tipo de proyecto en el que estamos tratando de avanzar, al menos en papeles, eso está totalmente suspendido, parado, o sea, no hay plantas que estén incorporando tecnología y municipios que estén solicitando ampliaciones muy lejos de ese escenario, con lo cual nosotros también estamos viendo a nivel empresa cómo podemos sortear esto a partir de, bueno, de minimizar todo lo que podamos minimizar en términos de costos, suspender cosas, achicar estructura, estamos revisando desde, no sé, desde los costos de seguros, los vehículos los tenemos, prácticamente están guardados, entonces nosotros no vamos a compensar ese desfasaje, pero bueno, al menos vamos a tratar de ir aguantando lo que se pueda. Con respecto a internet, internet sigue funcionando, la gente está más dependiendo de la conexión de internet, con lo cual ha habido demanda estos días de conexión en la parte rural, en la parte local, seguimos tratando de mantener conectados y solucionar los problemas siempre intentando hacerlo en forma remota contra las situaciones que puedan suceder y bueno, nos obliga a movernos, obviamente que nos manejamos en un horario coordinando con el cliente y estar atento a todas las medidas de seguridad que tienen que ver con el uso de tapabocas, barbijo y evitar en lo posible el ingreso a la casa del usuario, ¿no? Muchos problemas se pueden solucionar o cambiando la antena o corrigiendo o verificando en el caso nuestro puntual verificando el nivel de señal o reorientando equipamiento para poder restablecer alguna conexión que no esté funcionando acorde a la necesidad. Tenemos un teléfono donde atendemos a la gente y la gente está haciendo un esfuerzo gigante también para poder sostener los costos de digamos de internet que no hemos tenido problemas o sea la gente de alguna manera se acerca y sigue pagando su conexión así que bueno ese es el panorama desde esta pequeña grupo de llamarlo de PYME local ¿no es cierto? con bastante complicaciones o sea estábamos re yo digo que estábamos re re mal o veníamos re mal con una situación re mal y ahora estamos re que el coronavirus o estos 50 días de parate en general ha provocado y bueno y algunos entiendo que están más complicados o sea todo lo relacionado turismo hay restaurantes boliches eventos fútbol hay 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 determinadas actividades que la verdad que tienen un prognóstico por ahí más complicado porque van a poder salir pero con mayores medidas y probablemente más alejado en el tiempo pedro te agradecemos mucho este contacto y como te decía recién seguramente te vamos a a seguir molestando en la medida que vayan surgiendo novedades desde el punto de vista tecnológico muy amable muchas gracias bueno buen día saludos a toda la audiencia y bueno un saludo a Rodrigo que lo teníamos ahí callado espero que haya escuchado todo un saludo